Me presento a Estado de Sonora y es el Corrito del Sultano, compadre. Fierro. Mira va, compa barba, se la acuelita, compadre. Me presento a Estado de Sonora, que si quién soy, se han de preguntar. Ando trabajando en lo que dejas, saben que al cien aquí voy a estar. De poca edad pues soy jovenazo y mis años vividos están. Entre el peligro me la navego, eso me gusta así que ni hablar. A veces me miran bien cambiado, bien acuariado, sé combinar. La super que traigo aquí fajada, con las joyas que me han de brillar. En deportivos bien arreglados, más ahorita guardados están. Pues el gobierno anda muy bravo y en las blindadas me de cuidar. Grandes comandos se ven pasando, no corran solo en seguridad. Hay veces que se calienta el rancho y bien armado siempre hay que andar. No me refiero a una pistolita, es un ejército el que verán. Traemos la escuela de nuestros viejos y ahí en la sierra me de pasear. Por si preguntan cómo me llamo, solo suta no se ha de escuchar. Los apellidos me los reservo, ahorita no me quiero quemar. Aunque en la lumbre siempre yo andado, con discreción me conviene más. Hasta ahorita no hay ningún retrato y pa' dar conmigo han de batallar. En mis caballos me ven montados, son bailadores como mi apá. Y al mayor como lo he extrañado, sus consejos no voy a olvidar. A los primos les mando un abrazo, una fiesta se avecinará. Para estar juntos todos brindando, pues todo lo hacemos al azar. Ya me despido, luego los miro, aquí ya me voy a retirar. En la blindada vengo montado y muy difícil me de bajar. Voy a visitar a mi amorcito y a mi familia, lo primordial. Es con la que siempre seguiremos trabajando y cosechando más. No saca la finiquera, compadre, seguimos el equipo doble. Fierro.